Muy buenas a las que tal, queridos amigos, soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos un accesorio para lo que podemos definir una de las mejores cámaras de vídeo actualmente en el mercado, aunque parece que ya ha salido a la Sony A7S III y pinta muy correctamente. Pues bien, tenemos una GH5S, de acuerdo, con su jaula y una Lumix G9 con su jaula. Bien, vamos a hablar de un accesorio de iluminación, de acuerdo, tanto para fotografía como para vídeo. Posiblemente para fotografía es un accesorio bastante limitado, pero para vídeo o blogging creo que es bastante interesante. Eso sí, blogging estacionario, nada de movilidad ya que estamos hablando de un paquete bastante grande. Así que vamos a abrir el empaquetado del fabricante. Nos viene un cargador doble de la marca Patona, de acuerdo, para las baterías NP. Aquí nos vienen dos baterías NP pequeñas, de acuerdo, de solo dos celdas. Su transformador OTB, de acuerdo, para alimentación de corriente. Y aquí tenemos el paquete más especial, de acuerdo, el FB-HDR300SE, de acuerdo, se trata de un gran ring light, un ring light que se puede montar en lente y un ring light dimeable. Este es un principio, es la revisión, es el EER Second Edition. Hay una versión de este que es bitono, me acuerdo, este es solo una temperatura, es temperatura fría, aunque viene con filtro. Así que vamos a ver qué nos trae el fabricante. Vamos a la cinta de seguridad. En un plástico, pues una ficha técnica. Un saquito de estos de absorvedor de humedad. Y el ring light en su funda de transporte. De acuerdo, podemos ver F&B, de la marca TouchTech, de acuerdo, es la funda. Así que está bastante bien. Curiosamente, muy bien acolchado. Aquí es como nos viene presentado, nos viene todo cerrado en film. ¿Qué diferencia tiene este modelo, el R300 contra el SE, de acuerdo, aunque se denomina HD, espacio R300? O básicamente es que es más pequeño, tiene la misma potencia que su hermano anterior, pero es más ligero. Esto le permite una cosa bastante interesante, el hecho de que se pueda montar directamente en la óptica, como un ring light más al uso. Aquí tenemos los filtros difusores con adhesión magnética, aquí tenemos lo que es el anillo, placa de PCB, donde están todos los LEDs, todos los LEDs son del mismo tipo, una temperatura intermedia. Tenemos la posición para las baterías NP, botón de encendido-apagado, muy chiquitito, pero viene con unos resaltes para que no lo encendamos o apaguemos accidentalmente, y una ruleta dimeable que no es infinita, es decir, tiene topes en los dos sentidos. Vamos a extraer una de las baterías que nos viene por el fabricante, de la marca NUMIS, primera vez que voy a hablar de ella, con sistema de bloqueo físico para poder extraerla con seguridad, y una vez encaje cierre, se agradece, ponemos el dimmer al mínimo y encendemos. Vamos a retirar las coberturas difusoras, y empezamos dando un poquito de chicha. Aquí tendríamos el mínimo de potencia, no acuerdo, es una luz que no alumbra demasiado, y podemos ir apagado, mínimo de potencia, y nada más ir subiendo y viendo la intensidad de luz que puede llegar a generar. Tened en cuenta que ahora mismo es de día, estoy a una apertura F4, ISO 320 y a un cincuentavo. Tened en cuenta, la cantidad de luz pica, pica muchísimo al ojo, pica mucho. Entonces, vamos a ver la principal característica que tiene este ring light, que es el hecho de poder acoplarlo directamente a las lentes. Ya va a rosca, simplemente ya va a rosca. ¿Qué más suena esto? Mirad, curiosamente, a la primera ya queda perfectamente alineado. Bueno, aquí tenemos la misma configuración de luz, estamos a F4, un cincuentavo, ISO 3200. ¿De acuerdo? Estamos con el ring light a su mínima potencia. Vamos a hacer sufrir la óptica. Apagado, mínima potencia, se puede ver perfectamente a través de los reflejos de la óptica. Hemos retirado el difusor, encendemos, mínima potencia. Máxima potencia. Estamos robando con la configuración de máximo brillo, la exposición de la cámara es automática. Es muy molesto, mira la cámara. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo al mínimo de potencia. Para que veáis, bueno, vamos a darle un poquito más de chicha. Si ponemos el difusor de eusteno. ¿De acuerdo? Fijar cómo cambia la iluminación. Y esto simplemente es ya un difusor normal. Bueno, pues ya hemos hecho las pruebas aquí del R300. En general, bueno, probé el modelo anterior y voy a decir que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, vienen muy pocos aros, ¿de acuerdo? Sí, tengo la suerte de que por suerte uno de ellos, el de 62-82mm, una de las ópticas que tengo me lo acepta. Pero muchas de las ópticas que tengo, y sobre todo las Panaleica, que tienen una montura mucho más pequeña, pues tengo que comprar anillos adicionales. Creo que por lo que cuesta este foco, que estamos hablando de casi 300€, la diferencia de haber añadido el juego completo, ¿de acuerdo? No digo desde el típico Filtre 55 que utiliza el 18-55 de casi cualquier cámara, pero hubiera venido un poco más. Eso es lo que no me gusta como primer punto. Como segundo puesto, no viene por defecto, sí que viene con la tornillería y los mecanizados para la placa metálica, para el reel. Lo venden aparte. ¿Por qué? Porque el modelo anterior solo se podía anclar de esa manera. Técnicamente, es decir, esto era mucho más grande, mucho más pesado, con lo cual tú la cámara la atornillabas aquí, ¿de acuerdo? Salía una placa donde la utilizabas. Este modelo, lo que tú puedes hacer si tienes un rig, lo puedes colocar en el rig. Es una mejora, es una empeora. Cosas que sí que me gustan, por ejemplo, el hecho de la mejora con el peso. Es muy, muy, muy ligero. Posiblemente le puedo decir que los plásticos no son de la mejor calidad, ¿de acuerdo? Cierto es que en esta zona que está reforzada para que aguante peso, están bien, pero en la parte de arriba, en otros plásticos, para el precio que tiene, el modelo anterior está mucho mejor acabado, mucho más grueso. Me gusta el dial, la potencia mínima es muy aceptable, ¿de acuerdo? Los filtros magnéticos están muy bien, ¿de acuerdo? Cierto es que se puede hacer un poco duro sacar el último filtro magnético, pero por lo demás, no les puedo poner ninguna pega. Cosas a destacar, ¿para qué se puede utilizar este foco? Bueno, como iluminación principal y única para un videoblogger, en un set en casa, pues bueno, puede estar bien, siempre trabajando a potencias muy bajas. Si habéis visto a máxima potencia a esta distancia, me quemaba los ojos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no da una luz muy suave. Incluso con el 16mm que se está trabajando, que es una lente muy angular, no entra absolutamente ninguna contaminación. En este modelo han rematado muy bien, que todos los cantos van en negro, incluso poniendo los dos filtros. No hay plástico, ¿de acuerdo? Es decir, hay una diferencia de altura entre el filtro y la lente. Con lo cual, aunque vayas con una lente angular, no entra, y eso sinceramente me parece un gran logro. Logro. Vale. Con respecto a las baterías, NP. He colocado una batería grande. Me acuerdo que curiosamente, pues, funciona bien. ¿Cuál es el problema? En mi caso, con mi lente, me golpeaba en la empuñadura. Y he tenido que colocarlo en esta posición, que es una cosa que, bueno, tampoco pasa nada, no hay mayor problema, aunque se agradecería que el anillo central, el anillo que está aquí, que es el que podemos, el que se enrosca, tenga una posición bloqueable. Es decir, que yo lo puedo rotar 90 grados y bloquearlo. De esta manera, si la batería no quiero que esté horizontalmente, sino que esté abajo, sobre todo, porque me da un mayor punto de gravedad estable, pues posiblemente que lo pueda hacer. Creo que es una mejora que no implicaría mucha complicación, simplemente es que esta pieza sea desenroscable, que pueda girar la rosca y apretarla. Y de esa manera yo creo que sería perfecto. Con respecto a la alimentación de entrada, es muy versátil, porque es una alimentación que acepta entre 10 voltios y 18 voltios. Esto nos permite que muchas de nuestras baterías en V puedan funcionar directamente con los conectores que nos da el fabricante. Así que bastante bien. Con respecto al cargador que ofrece el fabricante, o al menos el vendedor, que me ha dado con el kit, nos viene con un transformador a corriente de 12 voltios. ¿Me acuerdo? Una toma de alimentación pues bastante normalita. Con respecto a las baterías NP pequeñas que nos ofrece, pues no es tan mal. En un caso de... Me imagino que en un caso de grabación con máxima potencia puede andar alrededor de unos 20-30 minutos. Y si trabajamos en potencias intermedias, ya sabéis que se va escalando a mínima potencia. Con la gran diferencia que hay entre máxima y mínima, posiblemente puede dar muchas horas con simplemente una batería cargada. Así que vamos a decir que no le puedo poner ninguna pega en ese sentido. Y poco más puedo decir. En general, el producto me parece interesante si... ¿Para qué usos? Bueno. Principales usos que le veo a este producto que sí que me parece interesante. Como luz de relleno. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando estamos grabando una escena y hay una luz muy oscura y queremos negros pero queremos acercarnos a algún detalle, el tener esta luz a un mínimo de potencia no va a contaminar demasiado, no va a entrar demasiado en plano, pero al menos vamos a ganar un poco de detalle y de información. Básicamente como una luz de relleno a un punto de muy mínima potencia que sería este. ¿De acuerdo? En condiciones de alto contraste o de luminosidad controlada creo que es bastante interesante. Para youtubers, para videobloggers, a mínima potencia no es molesto para nada la cara. ¿De acuerdo? No pasa nada. A potencias intermedias sí es molesto pero es muy fuerte con lo cual a corta distancia no lo veo pero por ejemplo en plan de a esta distancia no molesta tanto. ¿Y a máxima potencia? Bueno, ¿para qué lo veo? Pues posiblemente para gente que quiera practicar el ciego o iluminar una instancia sin proyectar una sombra dura. Para eso, para no proyectar una sombra dura evidentemente nos vienen con los difusores. De esta manera la luz sigue siendo una multiled ¿de acuerdo? No es una luz puntual pero al estar repartida alrededor de toda la óptica las sombras se matan bastante entre ellas con lo cual no es una luz direccional es una luz muy difusa. Con respecto al adaptador para convertirlo un poco en teusteno pues a ver vamos a decir está bien funciona no es una luz excesivamente cálida pero ayuda a corregir un poco los valores tan fríos. Con respecto al modelo que es bitemperatura que tiene una segunda ruleta aparte del dimmer de potencia que es el dimmer de temperatura yo para mi entender no lo recomiendo porque le pasaría un poquito lo mismo que a estas barras de Yognuo que son bitemperatura pero aún así te viene con el filtro de teusteno. ¿Cuál es el problema? Si ponemos los dos leds el led blanco siempre va a brillar más que el led cálido es mucho más potente así que le estamos perdiendo potencia por donarle una posibilidad de dimiar temperatura con lo cual teniendo esta opción de un filtro físico pues yo creo que sinceramente merecería más que tuve una temperatura y dices tú no es que busque una temperatura concreta intermedia súper específica bueno o para eso lo que puedes hacer es poner geles o algún corrector de temperatura más específico si buscas un punto pero normalmente la gente lo que busca es una luz fría tirando muy azul y una luz bastante cálida sin llegar tanto al teusteno porque esto bueno digamos que sí que llega al teusteno lo que no llega es a la luz de velas que sea la luz más cálida que podemos encontrar en un set bueno nada espero que este vídeo os parezca interesante otro juguetito hablando de equipo de fotografía y vídeo nos vemos en el próximo vídeo